Las pieles maduras pierden su grosor volviéndose más frágiles, secas y menos elásticas. Por ello necesitan tratamientos específicos para recobrar la densidad que compacten la dermis y luchen contra la flacidez y el descolgamiento cutáneos. El primer paso en el cuidado de nuestra piel es conseguir que nuestras células estén sanas y reforzadas para recibir los diferentes cuidados. Sobre una célula sin energía los tratamientos cosméticos no son tan eficaces. Por ello en nuestra gama cuidado redensificante incluimos Vimastel Energy Booster, activo propio desarrollado por Vimas, que aumenta en un 40% la energía de las células de nuestra piel, preparándolas antes de recibir el cuidado cosmético redensificante específico. En el mismo tratamiento, gracias a nuestro activo DensiEffect, aumentamos la producción de sustancias de la matriz extracelular, engrosando y compactando la piel. Además este activo ayuda a mantener la longitud de los telómeros, parte del ADN que al acortarse con el paso del tiempo es responsable del envejecimiento celular. Vimas Cuidado Redensificante lucha contra el descolgamiento cutáneo ya que tonifica, disminuye la flacidez y consigue una piel más estructurada, compacta y firme. La gama Vimas Cuidado Redensificante presenta tres tratamientos complementarios para un cuidado perfecto y específico para las pieles maduras. Serum Efecto Lifting, crema nutritiva para la noche y el día y contorno de ojos. Todos los tratamientos Vimas son formulados cuidando extremadamente sus texturas y adaptándolos a cada tipo de piel. En el caso de las pieles maduras, los tratamientos de la gama Vimas Cuidado Redensificante aportan mucha hidratación y nutrición imprescindible en este tipo de pieles. Gama Vimas Cuidado Redensificante, tratamientos específicos para mujeres a partir de 55 años que desean una piel más sana y bella más tiempo. Vimas, la energía celular de tu piel. Gama Vimas Cuidado Redensificante, tratamientos específicos para mujeres a la pieles maduras.